Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que se... Me dicen el sax, tukpex. Ah, entiendo. Dios, te has enviado de mí y me has... ¿Qué pasa conmigo hoy? Y me has enviado un apóstol, protégete. Protege, hijo mío, y tienes... Protégete, hijo mío. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Nuevo objetivo, escapa de manicomio, hacer el control de la seguridad para desfacar las puertas principales. ¡Perfecto! Yo te dije que nos fuéramos, pero no, el pendejo quería seguir investigando. Proclaim le caspo. Dicen lleguín, pero me dice... Pero me dice el vale. Ese soy yo. Pantalones cuadrados. Perfecto, vamos para acá. Siempre me pregunté, ¿cómo murió usted? Lo veo muy bien, o sea... O sea, sí, tiene sangre por todos lados, pero yo no lo veo... Pero yo no lo veo así que diga súper muerto, o sea... No tiene... Ah... No, tampoco tiene una apuñalada. Entonces, ¿cómo murió este señor? Yo no veo que tenga una apuñalada, no veo que tenga nada, o sea... ¿Cómo? Ay... Ok... Ok, nada por acá, perfecto. No hay nada de ese lado. ¡Uh! Un señor completamente solo. ¿Quién diría yo? Mejor me voy para acá. Perfecto. No puedo ir por ese lado. Me encanta. Qué hombre más feo. ¡Ja, ja, ja! Órale. Buenas tardes, señor. Está mirando para... O sea, está mirando hacia los dos lados, ¿no? O sea... Si este señor tiene una conversación, me estaría mirando a mí y otra persona al mismo tiempo, ¿no? O sea... A ver... Eh... No sé quién es el señor. Este es el mismo, ¿no? No, es diferente. ¿Qué les pasa a estas personas? Ok, veamos. Prosigamos. Perfecto. Escuche, señor. Si usted no se para y no me hace daño, todo va a estar bien. ¡Oh, mira! Tiene... Tiene un montón de heridas. Es calvo. No. Pues es tan normal. Yo, siendo sincero, pues... He visto peores, chicos. O sea... Un... Un peptobismol y ya está. Yo digo que sí. Un paracetamol, como dicen los doctores. Un paracetamol y todo va a estar bien. Ok. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Voy a dar la misa el día de hoy. Yo me llamo... Sax. Qué tipo más feo. Ok, vamos. No tiene manos. Perfecto. Y ese señor acaba de haber... Ese señor estoy seguro de que es de esos de... ¿Cómo se llama esto? De los que ven Kuno. O sea, los que escuchan Kuno y así. Bueno, prosigamos. Tarararararararararararararara. ¡No! ¡Depo dejar de presionar! Y... Perfecto. De acuerdo. Busqué esto Y de aquí en delante todo va... De mal a peor. A peor. Ok Rompe la ventana Vámonos de aquí No hay nada más acá, ¿no? No me deja ir Perfecto Bueno, señores Yo voy a pasar por aquí Ustedes tranquilos No hay ningún problema Todo va a estar bien Porque así es el juego Ok, señor Usted no me va a hacer nada Yo no me voy a hacer nada Esto lo dejamos en paz Usted y yo No, no, no No te muevas No te muevas Déjame pasar Yo no voy a hacerle nada No, usted no me va a hacer nada Muévese, muévese Muévese, muévese El peor de los casos Vas a estar solo toda tu vida Y vas a morir Pero En el mejor No sé lo que Puede pasar Pero bueno Prosigamos Ok Ok Nada por acá Bienvenida Nada por acá Perfecto Ya sé, ya sé He regresado Con ganas De más Y Comenzando a jugar Con juegos de terror Que van a paro Cariaco un día cualquiera Turururururú Pues bien Aquí Comenzando apenas Bien Viendo el señor Que murió De un paro Cariaco Porque este tipo Yo digo Que quién sabe Cómo murió Mira Mira, fíjate Fíjate Aquí no hay nada O sea Sí tiene sangre Pero no veo ninguna corta Ninguna cortadura Ni nada Sí, 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 sí Bueno Pero sigamos Nada por acá Nada por acá Nada de este lado Nada, este, perfecto Alguien por aquí se cayó de las escaleras Como en el anime de En el cual muere un paraguas Muere con un paraguas, ok Eh Vámonos por acá Su puta madre Señor Dígame una respuesta, señor Ok, vamos a seguir viendo por acá Si, 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 exacto, exacto Ok Buenas tardes ¿Han visto ese meme En el cual hay un baño Y en el baño, o sea, está esto así Pero hay una silla, o sea, el baño Lo único que tiene es una silla Y es todo, y es como que ¿Qué voy a hacer acá? Voy a sentar a pensar que quiero ir al baño Witness, perfecto Puta madre Y aún es inglés Ok Una mano Un día cualquiera En Latinoamérica Perfecto, pues sigamos Ok Ok Ok, aquí debe de oler Super bien Ok Buenas tardes Hay acasidad aquí Alguna batería Algo que me pueda sufrir Ah, una batería Perfecto Bueno, los dejo Haciendo lo que sea Que estén haciendo Buena suerte Chao, los quiero Perfecto Perfecto Ok Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nada por acá Perfecto Veamos si hay algo más Por acá Sé que el camino principal Es el otro Pero veamos si hay algo más Por acá No aparece nada Perfecto No hay nada por aquí Y ya no está No sé de dónde viene esa voz Pero Todos vamos a morir Está más que claro Bueno, pero sigamos Nice Perfecto Ok Y Chicada Madre Entra Ok Cierto No me dejan cerrar Ah, perfecto Ya cerré Ok Momento de Listo Ok Ok Nadie por acá Nadie por acá Ok No me jodas Hijo de Que cabrón Perfecto 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 Y aquí Esto lo tengo visto En un video Ok Y Ahí está Aquí está Señor por favor Váyase de aquí Yo no hice nada Bueno No tiene pruebas de ello Estaba aquí Estaba aquí Cabronazo Os encontraré a todos Ese vocabulario Por favor Más Un poquito De respeto Váyase Para el otro lado Para ahí No para ahí Para ahí No por ahí Para ahí Eso Eso Perfecto 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 Ay no Este lugar Y aquí Comienza la parte Más Asquerosa De todo el juego Preparados Porque aquí Comienza la parte Más asquerosa De todo el Maldito juego Así que Preparados Una por acá Una por acá Una batería Perfecto Perfecto Vamos por acá Perfecto Me confunde Botones Ok Por acá Nada Ay Gustavo ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Te voy a hacer daño Ah chale ¿Por qué todos me quieren hacer daño? Podemos ser amigos Yo Yo tengo Tazos de 1989 Si quieres Te puedo ofrecer uno Vale mucho dinero Ok Activo las dos bombas Ok 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 de acuerdo Nada por acá Me acuerdo Perfecto Perfecto Claro No podía ser tan fácil Coro 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 Ay no Vine por el otro lado Vine por el otro lado Yo me pasé dos Me pasé dos de Los outlasts Pero no recuerdo el nombre De uno de esos Es este Eh Está este Oh Vergo Vieron el palo ¿Verdad? No solo fui yo Ok Ok Ahí ya fui Yo que ir para esta Es Uno de los Se llama El primero Es outlasts Es este Es el hombre Coro 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 El 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 Primero No 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 El primero Es este Otlasts El segundo Otlasts El Wizard El tercero Es este Bueno Que sería el segundo Otlasts Otlasts No Pendejo Ay Dios No Odio esta parte 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 Me pongo muy nervioso En esta parte Odio esta parte Odio esta parte Odio esta parte ¡CÓRRA! Cierre la puerta ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Dale al puto botón, dale al puto botón, dale al puto botón, dale al puto botón ¡Dale al puto botón! ¡Es eso! ¡Corre de patejo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Puta patrón! ¡No! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pase otro día! ¡No queremos elotes! Bueno, sí, deme dos ¡Vete de aquí, hijo de puta! ¡Vete de aquí, hijo de puta! ¡Ah, sí, sí, no puedo esconderlo bajo la cama! ¡Vete de aquí, hijo de puta! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete de aquí, hijo de puta! ¿Se puede? ¡Perfecto! ¡Tengo que correr para ese lado! ¡Ah! ¡No se puede! Pégale, 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 niñito No Corran, ¡corran! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No Te lo juro, este es el único maldito momento en el cual me pongo completamente nervioso Ok Ok, solo son dos, ¿no? O sea, solo son Dos Y ya está, ok Ok, esto de aquí, perfecto A ver, solo son dos, ¿no? Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal ¡Ah! Vale, verga Aquí no puedo abrir, creo que este es donde está el interruptor principal Aquí está la bomba uno Y aquí al lado está la bomba Está el interruptor de agua, perfecto Que es ese, ok Y... Ok Voy a... Encender este, luego enciendo el otro y me escondo ¡Corre, petejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! De acuerdo que aquí no hay nadie Por favor, vete No me gusta la compañía No creo que venga No lo escucho Hijo de puta, está acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estaba bailando Ok Ya se fue, ¿no? Ok, ya se fue, ya se fue Ahorita, ¿hacia dónde tengo que ir? Ok Ok ¿Para dónde voy? 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ok, perfecto Él se fue para ese lado Así que Así que ¿Para dónde tengo que ir? Me parece falta un interruptor Pero no sé cuál es Ya encendí los dos de arriba Pero no busco el otro Ok, para ahí me voy Me tengo que ir para donde se fue ese cabrón Ok, vamos a cambiar esto rápido Ok, me hace falta Eh... Mindbroker Es el interruptor principal Ok Y creo que tiene que ser para ese lado Me lleva Ok Debe estar por acá Debe estar por acá Debe estar por acá Otra batería, otra batería Dos baterías, de hecho Uy Ok, dos baterías Ay Dios, ay Dios, ay Dios Escúntate, escúntate, escúntate Escúntate, escúntate Ok, 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 ok Premio doble Ok Ok Ok, no hay nada Escuche Lo escuché salpicar Ok Debe estar acá Ok Ahora esa puerta Ah, es la misma puerta Sí, ya está Ok, nada Por acá Estoy escuchando No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Estoy escuchando Caminar O serán mis propios Pasos Que estoy escuchando ¿Otra batería? Ah, qué raro Está normal ¿Por qué están En tantas baterías? Ok Una por acá Ok, vámonos por el camino oscuro Aquí tiene que estar, estoy seguro Aquí tiene que estar, aquí tiene que estar, aquí tiene que estar Ahí está, ahí está, ahí está ¿Otra batería? ¿Está normal aquí chicos? Ok Ok, uff Ok, ok Nada por acá No escucho nada ¿Salgo? Uh, ok ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¿Cómo puede ver en la oscuridad? Eso es trampa No me jodas que esté acá, no me jodas que esté acá, no me jodas que esté acá Ok, no me jodas, no me jodas, no me jodas ¡Hijo de aquí! ¡No! ¡Me pego, me pego! para donde es para donde es ok esta de este lado asi que tiene que ser aqui 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 no 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 es este lado que hago aqui que hago aqui que hago aqui que hago aqui para donde es no tiene visión nocturna este se tomo las posiones del minecraft ok para aca por aqui brinco aca aqui no es sigo todo derecho ok es aca es por aca no es por aca es aqui es aqui es aqui puto se tomo las posiones del minecraft pendejo joder 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 ay dios santo uuuh uy que bonito cuadro que hermoso cuadro esta es la mansión esta es la mansión no osea esto es el manicomio no que hermoso cuadro que hermoso lugar que hermoso lugar donde chingado estoy ok creo que tengo que regresar aca no cipi ahi esta lipo no mames miyecto a la faiz miyecto a la astrazeneca voy a estar hasta alucinando pero no puedes ir no todavía hay mucho que te ver no mames miyecto a la astrazeneca lo veras lo puedes nuestro señor el wallrider tirando su verdad hacia los creyentes y el único camino de este lugar es la verdad que cosa no la unica forma de salir de este lugar es la verdad aceptar el evangelio y todas las puertas abrirán para ti ay no meyecto a la astrazeneca voy a sentir hasta alucinaciones voy a estar 3 días tirado voy a estar 3 días tirado voy a estar 3 días tirado Gracias por ver el video.